Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy estaremos trabajando el curso de comunicación y lenguaje con el tema Identifiquemos Oraciones. Los seres humanos se comunican a través del lenguaje, en forma oral, escrita o gestual. Transmiten mensajes para que sus pensamientos, sentimientos e ideas sean recibidos por alguien. Las palabras que integran los mensajes forman oraciones. Al hablar son utilizadas muchas oraciones. Basta prestar un poco de atención. Ejemplo, al observar esta conversación entre los niños, nos damos cuenta que está compuesta por oraciones. Solo debemos descubrir qué clase de oraciones. Una idea puede transmitirse mediante palabras, sin embargo, también puede transmitirse ideas mediante signos o señales. Por lo tanto, veremos señales que orientan. Tenemos como número uno las señales de seguridad. Estas señales tratan de buscar que como personas podamos cuidar nuestra integridad física. Muy bien, tenemos lo que son las señales de prohibición. Estos signos o señales tratan de indicarnos qué cosas no debemos hacer o qué cosas no debemos entrar en algún lugar específicamente. Por eso se llaman señales de prohibición, cosas prohibidas que debemos usar. Ahora tenemos las señales de tránsito. Estas señales o signos las encontramos en la carretera, cuando viajamos, ¿verdad?, en vehículo. Por lo general tratan de indicarnos algo que está por venir. Por ejemplo, una curva, un alto, etc. Más que todo va enfocada a los conductores. Si nos damos cuenta, los signos y señales son otra forma de poder comunicarnos con otras personas, solamente que es de manera gráfica. A continuación conoceremos otra forma de comunicarnos. Los seres humanos utilizan el lenguaje oral y escrito para poder comunicarse. Sin embargo, existen personas que al no poder ver o hablar, logran hacerlo a través de sistemas diferentes. ¿Sabes que existe un sistema de códigos que permite que las personas no videntes puedan leer y escribir? Luis Braille, un jovencito francés no vidente de 15 años de edad, motivado por su incapacidad de ver, ideó la forma de descifrar códigos relacionados con las letras a través de la sensibilidad de la yema de los dedos. Es por eso que se crea el código de Braille. Este ingenioso sistema de escritura y lectura táctil sustituye el abecedario y los signos ortográficos más comunes por puntos y guiones que se remarcan en relieve sobre un cartón especial. A cada letra o símbolo corresponde un determinado código que la persona debe memorizar para que al pasar suavemente la yema de sus dedos sobre él lo pueda descifrar. Si nos damos cuenta, este es un sistema especial para las personas no videntes. Por medio del cual pueden expresar y manifestar sus sentimientos y emociones, solo que es de una manera diferente. Si nos damos cuenta, mis amores lindos, existen varias formas de poder comunicarnos. Oral, escrita, gestual, gráfica e incluso por códigos. Muy bien, hemos llegado al final del tema. Gracias por la atención prestada. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Con cariño, mi Silvia.